Buenos días amigos. Nuevamente bienvenidos a este rincón de mi cocina. Nuevamente me encuentran cocinando. Esta semana es una semana furiosa de cocina en vistas del concurso que es el próximo domingo. Hoy voy a compartir con ustedes la receta del seafood chowder irlandés. Es una sopa de pescado con vegetales. ¿Qué es lo primordial? El caldo, el fumé de pescado que vamos a hacer. Lo primero que hago es, en una olla, la empiezo a calentar, ponemos materia grasa, un poquito de aceite. Muy poquito. Es apenas una gota de aceite. Porque aquí lo que vamos a hacer es darle vuelta y vuelta a lo que va a ser nuestro pescado. Yo elegí un poquito de salmón rosado y elegí unos frutos de mar, en este caso langostinos. Ambos los vamos a cocinar un poquito en esta olla con un poquito de aceite. Fuego bajo, ¿sí? Muy rápidamente. Ponemos todo, damos vuelta y vuelta y reservamos, ¿sí? Porque aquí lo que yo quiero es comenzar nuestro caldo, nuestro fumé. Ahí ya los di vuelta. Es un minuto, ¿eh? No se pasa, es solamente un minuto para dejar como una esencia ahí abajo que es el fondo de cocción que va a ser nuestro caldo. Ya terminamos. Le agrego los vegetales y le agrego agua y comenzamos el caldo. Bueno, les quería mostrar, fíjense que en ese fondillo que queda, ese es el éxito, el 90% del éxito de nuestro plato. Así. Le vamos a poner los vegetales, le vamos a poner la piel del salmón, le vamos a poner agua y lo vamos a dejar 20 minutos a que hierva el caldo. Las cantidades van a estar en la descripción, así que continuamos con la receta. Bueno, ya tenemos nuestro caldo haciéndose, ¿sí? Le puse el agua, los vegetales que van ahí, todo esto se lo voy a describir en la parte de abajo del video, van a tener todas, las cantidades, todo. Así que bueno, el caldo se está haciendo, son 20 minutos, comenzamos con una sartén, materia grasa, yo le estoy poniendo un aceite de oliva mezcla y vamos a comenzar a saltear nuestros vegetales. Usamos cebolla, puerro, un poquito de morrón le puse, afio, le vamos a poner sal y pimienta, y seguimos cocinando, revolvemos. Ya cuando habíamos resuelto un poco el jugo, la cebolla, ponemos las zanahorias pequeñas y continuamos revolviendo. En esta receta no le voy a poner ajo, ustedes saben que yo cocino mucho con ajo, pero como son sabores muy suaves, el ajo les va a tapar el resto de los sabores, por lo cual no voy a usar ajo. Pasaron unos minutos ya con la zanahoria dentro de nuestro sofrito, vamos a poner las papas y revolvemos. Bueno, cuando está todo bien impregnado, cuando ya se incorporó bien la papa, agregamos una copa de vino blanco, más o menos. Dejamos que se evapore, y luego sí vamos a agregar el caldo, para cubrir todo y que la papa se empiece a cocinar, así como la zanahoria. Una vez que se evaporó el alcohol del vino, lo que hice fue agregarle un poco de caldo en nuestro fumar de pescado, hasta que cubra todos los vegetales. Así se sigue haciendo la papa y la zanahoria, que se vaya entiarnizando. Y lo dejamos, unos minutos. Bueno, a medida que va necesitando caldo, le seguimos agregando, ¿sí? Le seguimos agregando y que quede todo bajo el agua, todo bajo el caldo para que se siga cocinando y tiernizando. Con un tenedor voy pinchando, voy fijándome cómo va la papa, cómo va la zanahoria, por ahora le falta. Pero a su vez, ¿qué voy haciendo? Bueno, voy a presentarlo con unas tostadas, ya piqué un poquito de albahaca, basílico, le va a quedar muy bien, va a dar sabor, va a dar color. Ahora lo que vamos a hacer es, si bien le falta esto, para que vaya tomando sabor, le vamos a poner el zafrán. Y ahí va, el zafrán. Bien, una vez que ya la papa se dio, que ya está la zanahoria, que no es que tiene que estar a punto, tiene que estar tiernizado, tiene que estar tierno. Bueno, ahí es el momento de agregar nuestro pescado y nuestros langostinos. Se estima que son aproximadamente 4 minutos de cocción, así que lo dejamos 4 minutos y luego le agregamos la crema. Bueno, una vez que pasaron los 4 minutos de cocción del pescado, le vamos a agregar la crema. ¿Cómo hacemos? Le sacamos un poco de caldo a la preparación, lo ponemos aparte con la crema y ahí se lo incorporamos. Dejamos unos minutos más y estamos listos para emplatar. Bueno, presentación final de nuestro Irish seafood shoulder. Es una sopa irlandesa con pescado y mariscos, en este caso langostinos. Vamos a ver cómo quedó. Es una salsa más bien espesa, no líquida. El sabor excelente. El marisco está perfecto, porque si se pasan con la cocción le va a quedar una goma. Entonces hay que respetar esos 4 minutos, después ponerle la crema. Yo lo decoré con un poquito de albahaca con basílico, porque le otorga mucho color. También sabor. El azafrán está suave. La verdad que el fumé está perfecto. Yo voy a ir con este plato, me parece, para concursar como primer plato. Y el segundo va a ser el stew, el Irish stew, que es un estofado. Espero que les haya gustado. Como consejo, cuando ustedes reserven el pescado y los langostinos, hagan una heladera, porque es un alimento muy perecedero. O sea, enseguida se descompone. Por eso yo lo puse en la heladera, hasta que después lo puse en la sopa. Si les gustó like, se pueden suscribir a mi canal para futuras recetas. Si este video le puede ser útil a alguien, se lo pueden compartir. Y bueno, me dedico este plato a mi madre, porque sé que por todos los sabores que tiene, por la complejidad, por todo, le hubiera encantado. Así que se lo dedico a ella.